¿Qué tal amigos? Muy buen día, me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Bueno, pues días lluviositos, días fríos, todo esto es propio de la fecha que no. Sin embargo, bueno, pues en la medida de lo posible hay que tratar de estar bien, hay que tratar de cuidarse, hay que tratar de proteger también la salud de los más vulnerables. El anuncio del tiempo, bueno, aquí o allá estará muy variable, pero cada uno, cada uno haga lo propio para tratar de evitar alguna consecuencia o alguna enfermedad que no es precisamente lo que queremos. Recuerda que las enfermedades alérgicas, respiratorias especialmente, pues pueden adquirir su importancia justo con estos cambios climáticos y con ello, por supuesto, las complicaciones, justamente lo que no queremos vivir en familia y menos con aquellos a los que nosotros amamos y que, bueno, pues entre ellos tenemos que recordar que se encuentran los vulnerables, los ancianitos, los abuelitos, que se encuentran los niños. Así que yo les sugiero, yo les pido, tengan por favor mucha precaución, cuídense mucho, tomen las medidas necesarias para que todo esté bien en casita y con su familia. Bueno, en estos días nosotros especialmente estamos extrañando a Martita López porque acuérdense de que ella venía, ella nos hablaba un poco de estas ferias de la salud y los recursos que sin duda alguna muchos de nosotros no conocemos y que nos pueden ayudar para estas temporadas, pero ella también ha estado un poquito malita de salud, por eso es que no la hemos tenido como cada martes que este espacio lo ofrecíamos para la información que siempre nos traía puntualmente, pero espero que en breve no solo lo más importante que ella esté bien, sino que podamos tener también otros recursos para ti. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Antes que nada yo quisiera pedir un poquito tu atención a una actividad que vamos a tener ya muy cercana que por favor ayúdanos así como nosotros en nuestros radiotones, bueno, tenemos que estar recaudando fondos. Una de las actividades que de diciembre del 2023 ya no la pudimos realizar y entonces la tuvimos que pasar para este 2024 es el que llamamos el pollo non. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues esta actividad consiste justamente en la venta de platillos de pollo con algunos complementos para hacer recaudación de fondos. Por favor, si tú me estás escuchando de cualquier parroquia donde tú nos estés escuchando, bueno, pues llama al 830-388-3009-830-388-3009. Y ayúdanos en esta recaudación de ventos. Será febrero 3, esta febrero 3, esta creo que por ahí en alguna página tenemos el anuncio venta de platos. 830-388-3009. Tenemos la venta de platos de recaudas para nuestra recaudación de fondos. Y yo sé que tú nos puedes ayudar diciéndole a alguien más, dile a tu compadre, dile a tu comadre y que esto nos ayude a seguir recaudando. Aquí está. Ya encontré el anuncio. Se los voy a poner al frente para que ustedes pues tengan la información. Además, vas a comer rico y además de comer rico, pues vas a estar ayudando. Tiene un fin, ¿verdad? Tiene un buen propósito que es ayudar en las misiones, específicamente en lo que es Virgen de Guadalupe Radio 1380. Está a Estación Católica que trata de llevarte pues ese mensaje, ese evangelio. Entonces, el pollo non guadalupano, febrero 3, un donativo de 10 dólares. Quiero decirte que es un grupo de voluntarios que trabaja en ello y la vez pasada nos dijeron que salió muy rico. Así que, bueno, pues disfrútalo, convive, ven con nosotros, tómate tu refresquito y ayúdanos y anímanos a seguir adelante. Dile a alguien más, te lo vamos a agradecer mucho. 3 de febrero, marca o mándanos un texto al 833-88-3009. 833-88-3009, pollón guadalupano. También les voy a dar el anuncio de otra actividad que tenemos para ustedes, pero por lo pronto, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? El día de ayer seguramente tú escuchaste, estuviste presente, lo escuchaste en la Santa Mesa, fue el día que el Santo Padre nombró el Domingo de la Palabra de Dios. El Domingo de la Palabra de Dios. Y eso me lleva a preguntarme y a preguntarte si conoces, si sabes o por qué piensas que la Palabra de Dios es importante, en tu vida. ¿Qué tan importante es la Palabra de Dios en nuestra vida? Puede que tengas las respuestas, puede que no, puede que la Palabra de Dios simplemente sea la lectura del Domingo, de la liturgia, ¿verdad? Y hasta ahí. Pero en realidad, ¿qué lugar ocupa? ¿Qué tan importante es la Palabra de Dios? ¿Y qué lugar ocupa la Palabra de Dios en tu vida? Bueno, pues, para poder contestar a esto, es el tema de esta mañana. Yo te voy a dar algunos recursos, algo de información, algunos puntos que espero sean claves, para que a lo mejor te lleve a ti a reflexionar un poquitito más sobre esa importancia de la Palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar por esto. Yo estoy hablando de qué tan importante es la Palabra de Dios, pero no sé si estoy usando la pregunta y la palabra, válgase la redundancia, correcta. ¿Qué me dirías tú si yo te preguntara? ¿La Palabra de Dios es importante o es necesaria? ¿Cuál crees tú que sería la pregunta correcta? Te voy a decir por qué. Importante e innecesario no es lo mismo. Sin duda alguna, no es lo mismo. Importante puede ser algo que es conveniente para tu vida, algo que es interesante en tu vida, algo que puede ser incluso hasta influyente en tu vida, ¿no? Que puede ser en cualquier área y de cualquier cosa. Es importante respetar las reglas, es importante respetarse unos con otros, es importante darle lugar a una dama, un ancianito, respetar a los papás, es importante comer bien, saludable, etc. De alguna manera, la importancia puede medirla el beneficio que aquella decisión o que aquel acto puede traer consigo. Para ti, no. Pero no necesariamente significa que esto es obligatorio. No necesariamente. Puede ser importante y no obligatorio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y puedes ponerme aquí tus comentarios. Claro, claro. Me encantaría saber si estás de acuerdo conmigo. Entonces, algo que es importante puede no ser obligatorio. Lo importante, no obliga. No. Conlleva quizás, y repito, lo importante quizás es por aquel beneficio que tú veas que te trae. Ese hecho, ese gesto, esa actitud, esa decisión. Bueno, por otro lado, cuando no te obliga, estamos ciertos que aquello que es importante puede ser voluntario, puede ser espontáneo. ¿No? Pero no es lo mismo con aquello que es necesario. No es lo mismo con aquello que es necesario. Esa palabra necesidad puede conllevar ya cierta obligatoriedad. De una o de otra manera, moralmente o de una o de otra manera. Mira, es necesario que comas, o sea, casi nos vemos obligados a comer para tener vida. Es necesario que duermas, pues casi nos vemos obligados para poder vivir. Me explico. Que ante estos conceptos, dicho hasta este momento, con esto que hemos platicado, ¿qué pensarías? ¿La palabra de Dios es importante o es necesaria? ¿La palabra de Dios es necesaria o simplemente es importante? La Biblia no solo para nosotros es importante. La Biblia es las sagradas escrituras. La palabra de Dios es importante, pero también es necesaria. Las sagradas escrituras, la palabra de Dios es importante, pero también es necesaria para nuestro vivir. A nosotros, como católicos, como cristianos, como católicos, la palabra de Dios es muy valiosa. Es necesaria, es indispensable, es ineludible. Puede ser que esto sea difícil para nosotros en una sociedad, en un mundo y en una época en donde pareciese que los sentimientos y las emociones es lo más importante, es especialmente, dijéramos, lo que nos caracteriza. La individualidad, por ejemplo, parece que nuestra vida está definida por un sentimiento, me siento bien, me gusta, me hace, ah, ok, ya, esto es lo que busco y punto. Esto es lo que busco y se llena con un carro, se llena con un regalo, se llena con un pasármela bien, aunque sea embriagándome, ¿no? Hoy muchas personas se dicen católicas, se dicen muy devotas, sin tener siquiera el entendimiento básico o un mínimo contacto con las sagradas escrituras. Por eso decimos, la sagrada escritura no solo es importante, es necesaria en nuestra vida, es valiosa, es útil, es indispensable y es ineludible. Cuando el Papa Benedicto XVI convocó al sínodo de la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia, que esto, si no me equivoco, fue en el año 2008, muchos académicos reaccionaron de diferente manera ante los anuncios y ante lo que él quería enseñar, en lo que buscaba que la iglesia reflexionara. En ese entonces, la temática era muy clara, no se trataba de lucubrar sobre la sagrada escritura, sino lo que él trataba de hacer era mostrar la función de la palabra de Dios, la función que la palabra de Dios cumplía, cumple, cumple en la vida de la iglesia y en esa misión profética, que por cierto, dicho sea de paso, si ustedes se dieron cuenta, en las lecturas que tuvimos el domingo pasado, habla del anuncio. Esa es la misión profética cuya dimensión compartimos con Cristo, sacerdote y rey desde nuestro bautismo. En ese sínodo que se desarrolló, por supuesto, en un gran ambiente, compartieron experiencias, iglesias particulares, con miras justamente a volver a esa palabra viva, después de casi 40 años de la Constitución de Iberbun, que proclama el Concilio Vaticano II. En esta Constitución nos asegura que, y me voy a ir a la lectura en su numeral número 21, en los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Estoy poniendo los que me están siguiendo en pantalla, estoy poniendo los textos a los que yo me estoy refiriendo para que tú tengas una referencia más clara y puedas seguirme. Este texto que estoy leyendo ahorita justamente es de la Constitución de Iberbun, en su numeral número 21. Ahí dice, en los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios que es, en verdad, apoyo y vigor en la iglesia, fortaleza de fe para los hijos, alimento del alma, fuente pura y perene de la vida espiritual. Si tú te das cuenta, en el numeral de esta Constitución ya nos está hablando de cuatro puntos concretos de la función de la palabra de Dios en nuestra vida. Los esfuerzos también que hay que reconocer que ha hecho la iglesia a través de su historia para poner este texto inspirado no solo en la mano de los fieles, sino con un lenguaje comprensible para las diferentes culturas. Y eso ha sido también gracias a los esfuerzos de un sinnúmero de traductores que han puesto énfasis en los aspectos culturales o tradicionales de todos los continentes para que las sagradas escrituras, la palabra de Dios, sea entendida por todos. Por ejemplo, recordemos en nuestro idioma, que tiene traducciones aprobadas por la iglesia católica y que sigue siendo una traducción bíblica importantísima para nosotros. Hay cerca de 30 diversas traducciones que circulan en nuestros días. El inglés, el francés, el portugués, en fin, una gran cantidad de traducciones de los textos originales. En una conferencia sobre la Biblia en el continente americano, el cardenal Rodríguez, creo que de nombre es Oscar, no recuerdo muy bien, disculpen ustedes, él hacía referencia de que a través de los diferentes acontecimientos de la iglesia en la vida del continente. Es como la Biblia fue pasando todos esos documentos de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, hasta llegar a ese documento que seguramente tú has oído mencionar, el famoso documento Aparecida, ¿no? Que cuando llegó nuestro santo padre, Papa Francisco, como que el documento de Aparecida se desempolvó un poquito. Bueno, pues, la referencia es que llena de un gran entusiasmo bíblico para poder ofrecer diferentes métodos en la lectura de la Sagrada Escritura. Pero tristemente, y a pesar de los esfuerzos de nuestra Santa Iglesia, a pesar de los esfuerzos de las conferencias de obispos, a pesar de las conferencias con rezos, sínodos, en los diferentes continentes o en las diferentes acciones de la iglesia, hoy por hoy, y de las traducciones, y de etcétera, 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 hoy por hoy, son muchos nuestros católicos que no han leído las Sagradas Escrituras aún. No las conocen, perdiéndose de tesoros invaluables que contiene este texto sagrado. No sólo en la gracia, en el diálogo con nuestro Señor, en la comunicación de nuestro Señor con sus fieles, contigo y conmigo, sino también de la misericordia y esa fuente de poder espiritual que viene a iluminar y fortalecer nuestra fe, porque en ella encontramos las promesas y las afirmaciones de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, lo vamos a leer relacionado con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que nos habla a través de esa palabra escrita. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Es echar una mirada a ese Jesús histórico, a ese Señor de la historia, para que podamos encontrarnos no sólo con un libro que nos habla del pasado, de una historia antigua, sino con la palabra viva de Dios dicha a través de su Hijo en la historia. ¡Guau! ¡Guau! De esa manera y visto de esa manera, nosotros podremos entender el proyecto de Dios en nuestras vidas. Nosotros podríamos entender el rumbo y el proceso por el cual nuestra vida va a seguir con un estilo nuevo, con una forma determinada de ser cristiano y que nos saca diferentes a los demás. De lo contrario, entonces, ¿cuál sería aquello que nos enorgullo sería del ser católico? A lo mejor por eso, decía el padre donde yo fui en la humilía, nos da vergüenza decirlo, ¿no? Porque sabemos que compromete un testimonio que hasta hoy ni tú ni yo podemos avalar. Porque de entrada no conocemos a Cristo. Y de entrada tampoco, siendo Cristo quien nos lleva a Dios, conozco a Dios y su voluntad en mi vida. No conozco al Cristo Rabí, maestro que está para guiarme y entonces llevarme en un rumbo diferente. ¿Cuál es el estilo de vida que he de seguir o que me compromete al ser uno de sus seguidores, ser un cristiano y al ser católico? No conozco la iglesia. Muchos con ese énfasis actual del individualismo, del sentimentalismo, terminan saliéndose del rebaño al que el Señor nos ha llamado a seguir. En los testimonios también hay un momento en donde incluso en ese síndrome, en el continente americano, se hablaba de la lecho divina, que es una gran novedad, no por lo nuevo, sino por el entusiasmo, por la frescura que siempre nos trae al leer la Sagrada Escritura a la luz del Cristo que me habla de manera personal y en un diálogo único. Pero también se aprecia en la escritura su belleza literaria, su poesía, su entusiasmo, sus promesas, su historia, literatura, alimento espiritual, fe, el Dios vivo, que desde diferentes perspectivas nos ofrece un alimento para el alma, para la mente, para el corazón y para la voluntad, porque ese y será siempre una invitación para actuar de una manera diferente, con una perspectiva a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo. En la Sagrada Escritura encontramos pilares, pilares muy importantes. La voz de la palabra, que es la revelación misma, el rostro de la palabra, que es Jesucristo, y la casa de la palabra, que es nuestra iglesia. Yo no sé si había empezado en eso, yo hace ratito que estaba leyendo para poder hacer unas notas y traerte el tema, me quedé en esto justamente, dije, ¡guau! Así como el catecismo de la iglesia católica nos presenta una estructura conformada con cuatro pilares, que si tú lo sigues, son los cuatro pilares que podrían conformar nuestra propia vida, así la palabra de Dios está conformada con cuatro pilares básicos. La voz de la palabra, que es la revelación, lo que nos dice Dios, la voz de Cristo que nos revela el Padre, la voz de Cristo que nos revela el Espíritu Santo, que nos revela su voluntad, que nos revela quién es Dios, etc. El rostro de la palabra, viva, viva, Jesucristo nuestro Señor. la casa de la palabra, la iglesia, que la acoge, que la acoge, que nos la diluye para que llegue hasta nosotros. Y el cuarto, los caminos de la palabra. ¿Cuáles son los caminos de la palabra? Pues nuestra misión en el mundo. ¿Y qué es nuestra misión? La voluntad de Dios. Voz de la palabra, rostro de la palabra, la casa de la palabra, los caminos de la palabra. Conocemos a Dios, conocemos su rostro, conocemos su voz, conocemos su casa, conocemos su voluntad en mi vida. Ojalá, y todos, pudiéramos cada vez más difundir, difundir ese acogimiento de la palabra de Dios, por el cual nosotros somos muy bendecidos. Pero, la Sagrada Escritura, a través de la lectura orante, la lectura divina, la lección divina, nos ayuda también a tener esa relación íntima con la voz, el rostro, el camino de la palabra, Jesucristo, nuestro Señor. Eso es lo que este sínodo pretendía hacer. Animar bíblicamente a toda la pastoral. Animar a la pastoral a tener su fuente y su sentido bíblico. Una vez, hablando otra vez en este sínodo, bueno, pues, seguramente tú conoces este medio tan importante católico, Zenit, que tiene noticias. Entonces, hizo un documental sobre este sínodo, hizo algunas preguntas y me llamaba la atención, anoté aquí una que preguntaban, bueno, ¿y cuál fue el fruto? ¿De qué ha servido este sínodo de los obispos dedicado a la palabra de Dios? Y el cardenal que yo mencioné, que estaba reflexionando sobre este sínodo, le tocó contestar y dijo, el fruto es muy claro. La iglesia quiere que toda la pastoral, todos los estudios, particularmente aquellos estudios teológicos, tengan la base en las sagradas escrituras, en la Biblia. Punto uno. Segundo lugar, la experiencia de la riqueza, de esa constitución de la divina revelación, el dei verbo. Parte de lo que el sínodo hizo en aquel entonces fue presentarle a Papa como cincuenta y tantas propuestas, ¿no? Y, y pues, la idea es justamente que el pueblo pierda miedo de leer la Biblia. Se habla mucho de la Biblia, dice el cardenal, pero se conocen poco las sagradas escrituras. El otro punto que ellos querían es recalcar la importancia de la oración con las sagradas escrituras. Y no solo la oración como acercamiento a Dios, respuesta de Dios, y no como una función únicamente de congregaciones o misiones contemplativas, no tampoco como un monólogo, ¿no? Sino como ese Dios que toma la iniciativa, que viene a buscarnos y al cual yo quiero conocer que me dice esa revelación y voy a responder. Esa es la exxu divina, esa es la oración, pero a través de las sagradas escrituras. Por eso se dice que ese sinodo fue una exigencia para acercarnos más a los textos sagrados como algo fundamental en la vida espiritual del creyente y como la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. Imagínate, si yo repito estas palabras, sería tanto como decir, si tú me dices que eres cristiano, si tú me dices que eres católico, es que conoces a Cristo y eso significa que conoces su palabra. Podríamos responder que sí. ¿Tú qué dirías? Ahora aquí vuelvo a hacerte la pregunta que te hice cuando inicié este tema. ¿Es importante o es necesaria? Quiero hacer otra referencia. El Evangelio de San Juan en el capítulo ocho, en el versículo treinta y uno al treinta y dos dice, si permanecen en mi palabra serán mis discípulos y la verdad os hará libres. ¿Qué te parece la carta a los hebreos? Déjenme les pongo aquí. Voy a poner aquí al frente el texto para que ustedes tengan, por supuesto, la cita bíblica a la que me estoy refiriendo. Que yo creo que la conocen, yo creo que la hemos escuchado más de una vez. Muchos de nosotros hasta la repetimos, ¿verdad? Constantemente. Evangelio de San Juan capítulo ocho, versículo treinta y uno treinta y dos. La verdad los hará libres. Pero no estamos hablando de una verdad subjetiva, no estamos hablando de una verdad relativa. Este relativismo que escuchamos mencionar como uno de los obstáculos en el conocimiento de Dios es aquella que simplemente cada quien tiene su verdad. Ahora sí que la verdad que les acomode ya está ahí. Con esa verdad esperas encontrar la luz en tu camino si tú ya tienes tu verdad. Y cualquier cosa que se te diga tú ya tienes tu verdad. Esa es luz en tu camino. Entonces, ¿por qué le preguntamos a Dios cómo salir de esto? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cuál es su voluntad? que nos ayude en esto, que nos ilumine en esto. Si al final mi verdad es mi verdad y yo voy a cumplir y actuar conforme a mi verdad. Esté en lo certero, en lo seguro, en lo claro, en lo responsable, en lo honesto, o no. Y muchos actuamos así. Y muchos actuamos así. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Su camino me lo va a enseñar a través de la Sagrada Escritura. A través de ella voy a conocer la verdad, no mi verdad, la verdad que va a confrontar mi verdad. Soy el camino a verdad y con eso me dará la vida. ¿Lo sigo o no? Cuando el Señor llama y eso lo reflexionábamos recientemente justo ahora en el Evangelio de San Marcos cuando nos presenta el llamado de los primeros cuatro discípulos dice van atrás de él, ¿verdad? Le van siguiendo. ¿Qué quiere decir? Que el que va al frente es el importante, es el maestro, es al que van a seguir. Pues, ¿quién está al frente de ti? O acaso tú eres una de esas personas que le dicen al Señor que sí, pero espérame, yo voy al frente, tú atrás, tú me vas siguiendo a mí porque también hay de estos. ¿No? Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo cuatro versículo doce. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. La verdad que vemos en ella es una revelación también de nosotros mismos que va a penetrar a nuestro interior es de una eterna relevancia para nuestra vida diaria que nos confronta a mi casa eterna. si quieres una verdad eterna pues es que esta no es tu casa. Si quieres una mentira temporal esta es tu casa. ¿Se entiende esto? ¿Para dónde trabajas? ¿Qué es lo que construyes en tu vida? ¿No? comprender las cerradas escrituras mucha gente dice yo no leo las cerradas escrituras porque yo no la entiendo pero falta comprender algunas cosas muy simples sobre Dios y una de ellas concreta es que Él quiere revelarse a nosotros Dios nos busca quiere hablar con nosotros está tocando a la puerta mira que llama a la puerta está está buscando tu atención tu respuesta a veces provocativamente como lo hacía con los fariseos ¿No? Está buscando con gestos con acciones con palabras te está buscando se está mostrando Dios quiere revelarse a nosotros el Señor diría Papa Francisco primerea Él es el primero y lo será siempre por eso ha venido para revelarse a nosotros para presentarse a nosotros Él quiere acercarse a ti ¿No? Desde los principios de la historia humana Dios es un misterio en sí mismo pero es pura bondad y eligió por bondad revelarse a sí mismo y revelar su voluntad para nosotros mira esto es como decir en el Antiguo Testamento ya me di cuenta que no me estás entendiendo ya me di cuenta que sigues con lo tuyo ya me di cuenta que sigues con tus ídolos ya me di cuenta que sigues con tus sacrificios ya me di cuenta que no estás entendiendo el mensaje que te estoy dando ok perfecto voy a hacer algo más por ti aquí está el hijo de Dios va a caminar entre ustedes va a ser como ustedes va a sentir como ustedes te va a hablar como ustedes humanidad para ser entendido y que mi mensaje quede en ti te llegue a ti porque te amo porque quiero estar cerca de ti que hace la iglesia en nuestros días ok no conocen la Sagrada Escritura nuestro señor ya se quiso revelar a través de la Sagrada Escritura no llega hasta tus manos porque en algún tiempo parecía que era nada más para ciertos eruditos ok va hacia la mano de los fieles y tenemos a un San Jerónimo con esa traducción tan hermosa histórica la vulgata y empiezan las traducciones español inglés esto el otro y pastoralmente ahora hablamos de otras traducciones no que llegue hasta ti que llegue hasta tu cultura que llegue hasta tu tu lengua Dios quiere venir hasta ti y la iglesia tiene la obligación de favorecer ese camino porque esa es su misión ahora ya llegó hasta ti la coges la recibes la escuchas sin por supuesto sin mencionar y dejando al margen que la palabra de Dios llega cada domingo en la Santa Misa la escuchas te alimentas de ella diariamente no nada más los domingos voy a misa bueno pues aunque sea la palabra de Dios ahorita con tanto medio electrónico que nos llega la palabra de Dios la plataforma de no sé qué la aplicación de no sé qué tendríamos pretexto la palabra de Dios está la orden del día está justamente en el método y viviendo en las formas del mundo contemporáneo tenemos algún pretexto hay un hermoso testimonio que a mí me impactó mucho y tocó mucho mi corazón en una ocasión que estaba dando hace algunos años a un grupo en una parroquia cerradas escrituras acudía acudía una pareja ya grande de edad y a mí ellos me cautivaban mucho que no había diciéndome con su presencia no hay edad para escuchar la palabra de Dios y ellos estaban fielmente unos señores ya grandes ahí sentaditos juntos en la clase de Biblia muy sencillos muy humildes y cada vez que los veía eran como mi motivación eran para mí la motivación de ese grupo que por cierto bastante grande gracias a Dios pero nunca se separaban en algún momento en que yo quise hacer la dinámica y según yo para favorecer que la señora tuviera su propio espacio de compartir y el señor tuviera su propio espacio de compartir quise separarlos en grupos diferentes cuando me dice el señor levanta la mano muy atento muy reeducado muy respetuoso mi hijo sabe que no podemos separarnos no nos separe pero como porque mire es para que cada quien platique a nivel personal que es que la razón por la que siempre estoy al lado de mi esposa es porque ella no sabe leer entonces ella quería escuchar aprender tenía sed de la palabra de Dios y este esposo para que ese deseo ese anhelo llegara a ella entonces fielmente la se hacía acompañar la acompañaba porque todo lo que era leer escribir trabajar ella leía al oído de ella wow no es este un testimonio grandioso no es un gran ejemplo donde la palabra de Dios no tiene obstáculo cuando el corazón está dispuesto a conocer y responder al Cristo a nuestro Señor histórico a la revelación de Dios al amor de Dios a la bondad de Dios cuando quiere hacer de este corazón una tierra firme para que él siembre la semilla para que él obre nosotros para que él nos susurre a nosotros y desde la voz de su esposo era para mí impactante fue lo es usted tiene años y lo recuerdo como si fuera ayer digno de reconocer digno de apreciar digno de agradecer pero también digno ejemplo como para motivar nuestro esfuerzo de cada día no es esto increíble la palabra de Dios es esa parte de la revelación divina escrita para nosotros con un lenguaje sí de autores humanos porque Dios inspira esos autores humanos para escribir lo que él quería expresar por tanto vamos a encontrar en esa palabra de Dios ese mensaje de bondad de misericordia de esperanza de promesas de consuelo es esa buena nueva para nuestra salvación pero nuestra salvación en Jesucristo nuestro Señor la palabra de Dios y a las sagradas escrituras es palabra de Dios porque también transmiten palabra de Dios y quién es esa palabra simple esa palabra es Jesús el verbo se hizo carne las sagradas escrituras es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús es Jesús él es la plenitud de la revelación de Dios entienden entendemos ahora por qué con tal certeza afirmamos que escuchar que leer la palabra de Dios nos permite conocer precisamente a nuestro Señor ese Jesús histórico nos permite conocer el camino de nuestra salvación bueno el catecismo de la iglesia católica voy a poner al frente para que no dicho yo ustedes lo puedan ver también tiene unas líneas dedicadas a la palabra de Dios justamente en la segunda parte que se refiere por supuesto a aquí está frente a ustedes en la primera parte que se refiere a la profesión de la fe en el capítulo segundo titulado Dios al encuentro del hombre fíjate Dios al encuentro del hombre está dedicado este artículo a que a la sagrada escritura y la primera el primer título que encontramos es Cristo es la palabra única de la sagrada escritura Cristo es la palabra única de la sagrada escritura si pudiéramos nosotros un poquito leer el catecismo de la iglesia católica tenemos lo suficiente para entender el valor y la necesidad de la sagrada escritura en nuestros días y dice el numeral 101 en la condescendencia de su bondad Dios quiso revelarse a los hombres como en lenguas humanas con lenguaje humano la palabra eterna asume nuestra debilidad haciéndose semejanza en el hombre para ponerse a tu alcance para llegar hasta ti para que sea comprensible por ti en el numeral ciento dios ciento dos perdón ciento dios ciento dos dios dice sólo una palabra cuál su verbo único en quien se da conocer la plenitud y quién es este verbo único si no es jesucristo nuestro señor aquí está veamos hebreos número uno capítulo uno perdón perdón capítulo uno versículos del uno a tres recordad que una misma palabra de dios es una misma palabra de dios la que se extiende en todas las escrituras que es un mismo verbo que resuena en la boca de los escritores sagrados el que siendo al comienzo dios único junto a dios no necesita sílabas porque está sometido al tiempo nos diría san agustín por eso la iglesia venera las sagradas escrituras como divinas escrituras de la misma manera como venera el cuerpo del señor porque cristo está en ella es el pan de vida que también se distribuye en nuestra mesa la palabra de dios y el cuerpo de cristo que es lo que nosotros recibimos en la santa eucaristía y a veces nosotros decimos voy a la misa a recibir la comunión el cuerpo y la sangre de nuestro señor ay bueno llegué tarde no importa la humillada o no importa las resueltas espérate es que conforma un conjunto ambos están a la mesa tienen la misma veneración porque cristo está presente en ambos en ambos se venera de la misma manera en la salida escritura la iglesia cuenta encuentra su alimento y su fuerza todo esto que yo te estoy dando lectura está en el catecismo de la iglesia católica pero yo me pregunto como de la misma manera estaríamos preguntándonos estamos leyendo la sagrada escritura y así como la sagrada escritura estamos leyendo también el catecismo de la iglesia católica a través de la cual conocemos nuestra santa iglesia en el evangelio de san lucas en el capítulo 11 en el versículo 28 evangelio de san lucas capítulo 11 lo voy a poner aquí al frente la cita versículo 28 nos dice que felices más bien los que escuchan la palabra de dios y la practican recuerden también el otro momento donde nuestro señor es tentado en el desierto no solo de pan vive el hombre entonces 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 ¿por qué no le damos a la palabra de dios el debido respeto la debida veneración la debida atención porque nos quedamos nosotros con nuestra verdad y no solo en la santa misa no solo en la palabra estricta las cerradas escrituras no solo en la oración lecho divina la palabra de dios la encontramos en la liturgia de las horas la palabra de dios la encontramos también en las devociones personales con la escritura en los actos de piedad en las novenas déjenme decirles por ejemplo segunda de timoteo en el capítulo tres en el versículo dieciséis segunda de timoteo capítulo tres versículo dieciséis lo voy a poner al frente dice toda la escritura está inspirada por dios y es útil para enseñar para argüir para corregir y para educar en la justicia toda la escritura está inspirada por dios y es sutil es útil yo casi casi pondría como sinónimo es necesario de hecho ahorita ya no me va a dar tiempo pero yo me iría a buscar el significado útil desde la palabra hebrea lo voy a hacer no me voy a quedar con la duda pero ya no me daría tiempo a hacerlo ahorita qué es lo que nos falta qué es lo que nos impide acercarnos a nuestro señor acercarnos a la palabra de dios san juan de la cruz nos dice busca en la lectura y encontrarás en la meditación llama en la oración y se te abrirá la contemplación qué bonito qué bonito yo no sé si ustedes habían escuchado esta frase a mí me encantó se las voy a poner al frente por si alguien quiere tomar nota de esta frase busca san juan de la cruz diría busca en la lectura y encontrarás en la meditación llama en la oración y te abrirás y te abrirás a la contemplación es de vital importancia entonces para nosotros estudiar orar conocer la sagrada escritura principalmente principalmente porque en ello está aquel que quiere encontrarse contigo desde la fe judio-cristiana ese dios soberano se viene revelando porque quiere ser descubierto quiere ser manifestado en su persona y en su voluntad quiere mostrar sus caminos porque no son diferentes a los nuestros mas si quiere proponernos nuevos caminos para nuestra santidad Moisés clarifica que el señor se había revelado que quiere que lo conozcamos Moisés tiene un encuentro con el señor el apóstol san pablo también nos habla de ese misterio que está siendo oculto de generaciones de generaciones el dios escondido pero dice san pablo que se manifiesta ahora ahora los santos si la biblia nos transforma no es solo el conocimiento reconocimiento o el estudio es un encuentro vivo no jeremías por ejemplo afirmaba por revelación de dios no es mi palabra como fuego le declaraba el señor no es ese martillo que despedaza la roca en hebreos vemos no es esa espada de doble filo en otras palabras la palabra de dios transforma conclusiones en dos minutos lo que ahorita el último punto que estamos reflexionando después de todo lo dicho es la palabra de dios llega a ti por un dios que se quiere dar a conocer que le conozcas en persona y en voluntad pero un dios que quiere ofrecerte un camino para tu transformación la palabra de dios transforma la palabra de dios nos da testimonio de cristo la palabra de dios nos hace y nos pone en el camino de nuestra salvación la palabra de dios regenera al hombre en un hombre nuevo en un hombre como ese martillo que destroza esa roca para generar un hombre nuevo es alimento espiritual es fortaleza para nuestra fe es pan de vida para todos los que nos decimos creer en él y desde este punto cuando la palabra de dios se encarna en nuestro ser es como se encarna también en la iglesia bien pues el domingo que pasó fue el domingo de la palabra de dios espero que esta reflexión con lo que tú hayas escuchado en este domingo pasado te invite a poder dar la respuesta a una de las a la primera pregunta que dimos en esta en este programa que tan importante es la palabra de dios en tu vida es importante es necesario en tu corazón está la respuesta muchas gracias gracias teresita olvera gracias lety martínez gracias angie muchas gracias maria valdez gusto en saludarte bueno un beso un abrazo para todos nos escuchamos pronto